El objetivo de establecer este diálogo entre el sector público, el privado y la academia es poder explorar modelos que ya han sido exitosos en algunos países y de allí decantar soluciones que pudieran ser aplicables para evitar y mitigar de alguna forma las situaciones que ponen en compromiso a la salud de los países, la salud ecológica de los países, la salud climática de los países y por supuesto la consecuencia en la población de cualquier desastre natural. Los proyectos que tenemos hoy día se relacionan directamente con la articulación, con un componente tecnológico fundamental en el que hemos creado plataformas de información para disponibilizar data de distintas amenazas en el país. Y hoy hablamos un poco sobre la defensa civil en la escuela, del programa de adquisición de equipos y también de la refatura de crisis. Pudimos exponer sobre la experiencia chilena en materias tanto públicas, privadas y de materia internacional y académica. Desde junio del 2010 se han desarrollado 118 simulacros y también contamos nuestra experiencia de movilizar y que se participen cerca de 12 millones de personas. Y en este caso lo que hemos querido mostrar es que las soluciones que se encuentran a los problemas relacionados con los riesgos costeros tienen una componente funcional, es decir, hay que resolver el problema que existe, pero además deben tener una componente de alguna manera paisajística o estética. Es importante destacar que los datos que se adquieren con los diferentes mecanismos, diferentes sistemas de observación son la base por la cual uno puede construir adecuadamente las medidas para proteger a la población y a las comunidades. Llevamos a cabo un protocolo de investigación ambicioso, una red de instrumentación de fondo marino en la brecha sísmica de Guerrero. Con dicha información generamos escenarios de terremotos lo más realistas posibles que nos han permitido estimar el peligro sísmico y tsunamigénico de la región. Es una gran iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, en primer lugar para profundizar los lazos entre los países de la región que muchas veces ocurren en las plataformas regionales o en otros eventos subregionales y que es necesario para avanzar hacia un modelo único de gestión del riesgo. El compartir, obtener estos intercambios de conocimiento y adoptar mejores prácticas que solo la experiencia ha llevado a estos países a desarrollarla, definitivamente que desarrolla de forma más rápida y moldea la gestión del riesgo de mejor forma. La experiencia de Chile, la experiencia de México, nos va a servir a los otros países de la región para avanzar en estas políticas de integración de los sectores público, privado y la academia para mejorar este intercambio y los desafíos que enfrentamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!